bienvenidos al episodio número cuarenta y nueve de las provincias estamos bien rucas ya estamos ancianitas y el episodio trescientos ya es mucho tiempo que apastar hoy nos presentamos para quienes no nos conozcan quiénes somos con ustedes mi amiga colega mi ya saben que tercera chichi gaby navarro y yo hay niños gaby navarro que chanilla comediante y sazona de oficio empoderada mujer qué pasó con ese banco qué está pasando pero bueno les presento esta bella visión postrada enfrente de mí la pinche fer hermosillense escritora que no come animales ni de cuatro patas ni dos porque hashtag yo no me siento cómoda terminando esta descripción porque quienes tenemos invitados a mis sobrinos con ustedes fidel y fausto bienvenidos bueno les contamos fausto fausto aquí tenemos a este cachorro fausto no vamos a decir su apellido porque es un infanto es chilanguito su materia favorita es artes plásticas y es enamorador de niños en skateparks ahorita tocaremos un poco más el tema fidel tampoco vamos a decir su apellido porque infanto 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 infante chilanguito su materia favorita son las matemáticas y vende paletas caducadas en su escuela muy bien como te lo enseñe alias alias él es el repartidor de diarrea para sus compañeros en la escuela ¿verdad? tienen mucho en común ah tú y yo tú causas diarrea y yo la sufro coincidencia no lo creo ¿no lo crees? que yo tengo diarrea constantemente te invito a mi excusado ¿quieres oler? el excusado te lo juro que sí no me ves no me ves dices tú no me ves oye ¿por qué tenemos a tus pequeños sobrinos invitados? cuéntanos porque para mí son personas súper especiales y súper inteligentes no solamente que las matemáticas y o sea como que son niños muy interesantes y entonces estaría padre tener una generación aquí que más fresca ¿no? que nos que nos que nos digan y que nos aportan un poco de su poquito de su de lo que nos quieren compartir son niños muy cool compartir muchas cosas sí son niños muy cool la neta sí son niños muy cool la Gaby los conoció de así cuando estaban chiquititas ya sé que ya sé que es el cliché de ay yo te conozco pero estaban así aparte les decían los efes ¿por qué te decían? ¿por qué les decían los efes? ¿Fausto? ¿Fidel? ¿Fidel? ¿Fausto? ¿Fausto Fidel? mira y entonces a mí me decían F y yo ah los efitos y éramos los efes y su mamá nos regañaba a los tres por igual es que yo viví con ellos aquí cuando recién llegué a la ciudad de México y hacía un desmadre ah mira él ya balconeó bueno trapitos al sol ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque era un desastre aquí tu tía no sé era como como una tercera hermana era como mi hermana chica yo la cargaba la cual teníamos que controlar y cuidar no de verdad una vez íbamos en el carro íbamos sentada yo en medio Fidel y Fausto y su hermana ya los tres y yo los tres súper agañosos ¿qué hicieron? ¿por qué nos agañaron? íbamos tonteando íbamos haciendo un desastre en el carro y pues en el carro nos estresa perdón de los tres ¿quién se porta peor? y vas a levantar la mano ¿quién? Fer ¿Fer? ¿yo? ¿Fer se porta peor? no, Fidel Fidel ¿Fidel? ¿por qué? ¿por qué? es energía la cara de Fidel tiene demasiada energía tiene demasiada energía mucha más que me porte mal es como soy muy no se controla no se controla no se controla no conoce los límites cuéntanos oye ¿por qué eres enamorador de niños en los skateparks? ¿qué pasó ahí? ¿qué es esta historia? es que yo no sabía andar en bici porque no me interesaba por alguna razón ajá y prefería andar en patineta que ahora tampoco ando en patineta ni en bici bueno, bici a veces el punto es que fuimos en el skatepark porque varias veces íbamos la semana porque no íbamos a la escuela que es otra historia ajá ajá que antes de tocar y spoilers un niño un grupito de niños se acercaron a un niño como de mi edad ajá a que me dijera algo y como que le estaba diciendo que tenía su pelo largo y yo tenía pelo como hasta acá ¿como a qué? ¿como en la cintura lo tenías? no abajo de las chichis abajo de las chichis ajá como por aquí de las tetitas entonces entonces llega y me dice me gustas y yo como que al principio me quedé paralizado porque se me hizo cruel decirle que era niño pero si no le decía que era niño tampoco le iba a decir que sí ajá ok y entonces entonces le dije que era niño y él no se lo creía y ni sus amigos se lo creían y al final se fueron y creo que no los volví a ver creo que se fueron del skatepark no sé la verdad porque no los vi o sea le dijiste no pues soy niño soy niño no me gustas es que a ver la gente pensaba yo creo que luego luego se la figuró seguramente se han de estar preguntando como que ay pero por qué por qué se le hizo como normal porque desde chiquitos piensan que son niñas piensan que son unas pequeñas tomboy pues los tenis el pelo largo y pues tenían la carita así como de ni súper bonitos pues también miren los dedos pues el zapato tiene el pelo un poco más largo ¿sí? ay qué Gaby ya me destruyeron me destruyeron o le puedo decir Gaby Gaby eres Gaby ay hay mucho que platicar aquí ajá ok Fidel Fausto Gaby Gaby estoy muy estresada sí Gaby 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 ok bueno continuemos nanda Fausto tienes el pelo más cortito ajá tienes un poquito como yo la verdad claro como si me lo pongo así como Lord Farquaad ¿no? parecido un poco si te gusta verlo así sí si te enorgullece si te enorgullece si te enorgullece es lo que tú digas es tu pelo desde chiquitos los confundían mucho y a ustedes les molestaba o sea ya en este punto ya estoy medio harto ajá al punto de que si me dicen que soy niña no digo nada o sea digo sí o por ejemplo ay qué linda la princesita por ejemplo de repente en los taxis así yo pues ok al principio digo gracias por el halago soy muy hermoso soy bellísima yo lo sé eso eso yo cuando yo recién llegué también así les decía niñas y yo perdón no es que son niños hasta que me arté y yo sí princesa ya pues ya sí chuléalos ya ven aquí cuéntanos cuéntanos por qué te dicen Gaby porque porque es un gran hombre es un muy buen hombre y hasta ahora sí de repente me siento raro cuando me dicen Fidel en la escuela por ejemplo wow ok se volvió ya se volvió casi mi nombre porque cuando estábamos terminando cuarto como de repente como que hacen exposiciones o así como para finalizar el año y el trabajo se trataba de que tenías que traer por ejemplo como hacer una exposición de un estado de la república ajá México México y nosotros elegimos Sinaloa junto con otro niño y pues tenías que así como que traer comida y entre ello tenías que traer también vestido bueno no vestido o sea no vestido sino vestirte vestimenta típica de ese estado y lo hice por dos con la primera para hacerme el chistosito y segunda porque vos dos iba a ir vestido de hombre mi amigo se iba a ir vestido de hombre entonces yo dije había otra niña chiquita pero ella creo que no se iba a vestir porque nunca dijo nada y tampoco aportaba mucho al equipo y entonces yo estaba como de adorno yo lo imprimo y entonces me fui vestido de mujer y él estuvo muy chistoso porque antes de ir a la escuela nos paramos en un Walmart para vestirnos porque el vestido era tan incómodo que pues en el carro no se podía porque era demasiado grande entonces el Walmart se metió al baño y ya se puso el vestido porque se metió vestido de una forma y salió de otra forma y todos lo estaban viendo raro porque como que en un punto sabían que era niño pero como que sentían que era niño pero sí era una confusión sí, sí, sí era un catazo bueno y entonces él dijo que era mi novio y que yo era Gaby y entonces ahí ya se me quedó y es que más bien porque nos cambiamos de escuela este año ajá en esa escuela no se me quedó tanto pero ya en esa escuela me empezaron a decir muchísimo Gaby y hay niños que ni siquiera saben mi nombre y me dicen Gaby ah o sea tú ya por ejemplo si llegas no sé llegan dos personas nuevas y se presentan contigo en la escuela sí, sí Fidel pero sí o sea van a terminarme diciendo Gaby es que yo lo presento como Gaby entonces se me quedó lo de Gaby o sea no puedes subirle a Gaby ¿qué es que yo no sabía eso padre? ahí está está bonito yo no sé por qué me gusta el nombre Gaby pero te da carácter que te empodera sí la Gaby la Gaby la Gaby la Gaby la Gaby porque luego además le empezaron a decir como Gaby Gaby le empezaron a hacer más cosas al nombre ajá Gabito 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 tenemos una bueno ellos sí tía una prima hermana de su mamá que se llama Gaby por eso te pusieron Gaby también mi mamá me dijo eso pero la verdad es que no fue el nombre que se me ocurrió de primero porque se me ocurrió en un instante decir que era mi novia entonces el primero que se me ocurrió fue Gaby guau guau ¿y qué te dijeron en la escuela? de que fui vestido de mujer se les hizo raro pero pues no me pueden decir nada entonces sí no tienen nada malo aparte más si están exponiendo de algo y quieren enseñar al final él salvó la exposición ajá y si les va bien ¿cómo los calificaran? ¿qué les pusieron? la verdad como que no había calificación pero te podían o poner mala calificación o pues aceptarte el trabajo y no lo aceptaron además ya no importaba mucho porque ese ese era el último día de escuela y nos íbamos a cambiar de escuela entonces ya no me importaba mucho pero a ver ahorita me están diciendo que iban a la escuela pero dijeron que antes eran homeschool homeschool es cuando estudias en tu casa en tu casita que tus papás te ayudan con la escuela es como ir a la escuela pero en tu casa en tu casa y a ver ¿cómo fue eso? ¿de qué edad? ¿de qué edad? pues desde que éramos chiquitos como que fue lo de la guardería es preprimaria y así hasta segundo que entramos pero era no sé así como por ok por lo que sí mi mamá lo hizo porque creía que le quitaba la esencia de niño a un niño como que le enseñaba a seguir órdenes desde chiquito que también se me hizo bueno porque no es de que nos mantuviera en la casa sin aprender nada así o sea también le ayudaba a ella porque ella en ese momento tenía mucho trabajo y en lo que trabaja no es tan fácil llevar a los niños sin tan trabajo producción ajá pero la verdad es que me gusta me gustó creo que me formó como soy ahorita ay ya también una de las cosas que sí como que me hace medio sentir mal es que terminó pasando que como me juntaba mucho con adultos me cuesta mucho juntarme con niños ok porque me terminé juntando muchísimo con adultos amigos de mi mamá desde chiquito ajá tú te referías ya estando en la escuela eso fue lo que te ayudó ajá ajá y tú te refieres de pasar de homeschool a la escuela sí claro pero tú o sea sienten que les ayudó un poquito más como en su individualidad sí a los dos sí por ejemplo ahorita mi mamá ya tiene la confianza de dejarnos solos en la casa sabe que no va a ser cualquier estupidez ajá entonces creo que se fue creando como una confianza y que ella sabía lo que nosotros sabíamos ajá porque ella era la que nos enseñaba claro claro entonces estaba sí entonces en segundo de primaria entran ya a una escuela ajá y cómo fue para ti esa transición al principio no me gustaba porque sentía que era como no me gustaban los horarios porque antes también íbamos a un club de deportes donde teníamos que entrar a cierta hora pero al final era un club de deportes entonces ibas y te divertías que en la escuela pues también pero pero no es lo mismo ajá para nada entonces al principio fue extraño y no me gustaba tanto porque sentía como que me estaban controlando ajá pero luego te acostumbras y me gustó porque convivía con más niños y claro disciplina sí la convivencia que es gran parte de realmente también también es importante por ejemplo ir a la escuela porque si te enseña otras cosas son importantes pero es que lo que pasa es que como por ejemplo en prepri así que no te enseñan realmente nada como matemáticas o así es más como para que cuiden a los niños y mi mamá no eso no le gustaba está padre nunca había pensado como con esa lógica que pues en realidad pues es sustancial pues no es tanto te ponen a pegar coditos y a colorear y enseñarte las partes convivencia ajá como creatividad sí pues pero son cosas que que te pueden enseñar perfectamente en tu casa tú sentiste que batallaste un poquito más llevándote con los niños sí y crees que ya todavía de repente me cuesta sí o sea tú estás más cómodo aquí que con un grupo de niños si no conozco los niños sí estoy mucho más cómodo acá sí ok órale sí ay es que a ver yo también una vez me caché yo conmigo así platicando yo no bueno desahogándome casi casi con ellos y yo qué onda si se me olvida que son niños así que son los venes 11 años sí 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 es más tengo unos videos a ver si los encuentro luego los comparto en mis redes sociales de Fidel Chiquitito y de Fausto también me parece hablando como de lo que es el amor ay sí lo que es el amor ¿se acuerdan de ese video? a ver qué decían qué decían que el amor el amor es es una magia es una fantasía y es es como un sueño pura mercadotecnia ah 14 de febrero ok eh no o sea oscura tu tía es lo que es no el miedo el miedo algo dijiste del miedo algo así como el miedo estar solo el miedo ¿qué es lo que es el miedo? que es como un monstruo que tú sabes que no es real que no es real pero si lo sientes eso algo así lo describió no me acuerdo muy bien lo tengo que volver a ver el video pero yo me quedé se lo equivalente al coco ok ¿nunca les gustaron los días con el coco? no no es más me declaro culpable una vez que mi prima y yo de cabronas hoy unas ellos no conocían nada de terror pues procuraban para no alimentar a la cabecita con eso y y yo ay mira quién es el choki y y mi prima y y les dije no se los voy a enseñar solo escúchenlo que fue peor yo sé yo sé yo sé dio la intriga yo sé dio la intriga haciéndome la chistosa mi prima y yo y les enseñé la risa de choki malamente pues porque es algo un trauma mío también y nomás lo escucho a las cuatro tres de la mañana nomás mamá ay no llorando y yo ay no fue mi culpa a qué edad a qué edad fue no sé yo supongo que como a los seis seis años siete años sí siete años oye si te traumaste un rato hasta ahora veo el choki y si da gracia es que sí te parece sí pero pues que te enseñen la risita a mí en chiquita sí me da mucho pánico eso a mí también sí lo entenderé es que era el terror de nuestros tiempos qué mala tía eres muy mal me sentí muy mal no es cierto eres muy buena pero eso estuvo mal eso estuvo mal ya sé ya lo superé perdóname te perdón perdóname y extrañé vivir juntos me vengaré pero pues como que tuvimos tiempo como que ella seguía viviendo en la casa pero llegaba muy tarde entonces era como si ya no viviera en la casa ya entonces como que nos fuimos acostumbrando poco a poco sí fue como más transición ajá y alguna vez la fueron a visitar cuando estuvo en los ángeles en los ángeles no pero yo vine de sorpresa ajá sí ella vino de sorpresa sí yo vine de sorpresa los sorprendí pero sí 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 no así estuvo bien padre cuando vivíamos juntos sí y me encanta que que la neta son o sea lo que habíamos platicado que son bien bien su onda y son muy individuales o sea el pelo largo que al menos en mi generación cuando estábamos chiquitos era de te tienes que dejar el pelo hacia tu corte o sea todo era como una regla eh mucho de género de lo que tienes que hacer tú juega con las barbies tú juega con esto como que a nosotros nos dictaron muchas cosas que ni al caso y siento que ustedes ya traen otro chip o sea cómo ha sido para ustedes crecer así creo que se pintaban las uñas una cosa sí sí a ver platíquenos un poquillo más de eso también de lo que dijiste de el pelo de que tenía que ser así también eso fue exitoso porque la escuela tardamos tiempo buscando escuela porque queríamos que fuera más o menos a lo que nosotros queríamos que nos que nos requeriera que nos cortáramos el pelo porque muchas o uniforme no queríamos que tuviera un uniforme entonces sí como que eso me gustó porque no fue como de una libertad sí no fue como que venían de toda esta libertad en tu casa a un lugar de que todos rapos y bla 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 ¿no? en tu escuela los dejan vestirse como quieran sí bueno en la pasada hora es igual pero sí llevas un uniforme algunos días ok pero está bien o sea sí no se sienten cómodos ahí sí está bien sí porque no me acuerdo en qué episodio platiqué de la historia de uno de mis sobrinos que se puso unos tacones y que a alguien se le hizo muy raro y como que se le hizo mal y el niño solamente digo y solamente quiero ver qué siente ser alto ¿cuál de ustedes fue? Fidel la Gaby la Gaby la Gaby la Gaby 2 la Gaby 2 para confundir Gaby 2 y también uñas pintadas ¿no? se están contando ¿por qué? ¿por qué les gusta tener las uñas pintadas? a mí no me dejaban porque me decían eso es la señora tan chiquita y yo yo soy la señora eso sigue pasando en algunas escuelas en algunos lugares sí pero ustedes sí los dejaban ¿ustedes les gustaban? sí a mí como que se me hacía aburrido el color de mis uñas porque igual estaba chiquita y me gustaban los colores o sea me sigue gustando pero como que necesitaba ver muchos colores y así y mamá muchas veces la veía pintándose las uñas entonces como para participar y porque se veía padre ajá me las pintaba ella y me las y me gustaban ¿no? qué cool aparte mi prima es de las que tiene cajas ajá tiene como una caja así de pinturas de uñas ajá ah que súper pro pues de las cargas de colchas o sea de colchas para para poner relish también así wow tiene máquinas para así no o sea es todo una pro bueno pues vamos a pintarnos las uñas de cantos sí con la pan hola pan sí también y tu color favorito era el rosa yo me acuerdo el rosa y el tuyo el morado me parece sí ahora mi color favorito sí es el rosa ¿sí? el rosa a mí me sigue gustando mucho pero yo creo que sí estaría como rosa amarillo y naranja ah naranja naranja y yo me acuerdo también que de niños también les decían ¿por qué te pones rosa? si eres de niñas también les comentaban mucho eso ¿no? o sea ¿cuál es? ¿qué era lo que ustedes les contestaban? es que la gente como que no está acostumbrada a ver un niño con el pelo largo o vestido de rosa por la misma cosa de que la escuela no estoy diciendo que la escuela sea mala pero la escuela te obliga a cumplir un cierto régimen y las más muchas mamás creen que eso es como no lo correcto pero ellas crecieron así y como ellas también ahorita quieren que sus hijos crezcan así claro entonces como que la gente se las extraño y en lugar de aceptarlo mucha gente no lo critica pero no lo acepta o sea como que simplemente la sacas de su zona de confort claro y no sienten que se han topado pared desde que entraron a la escuela como que les ha tocado que gente comente eso se me hizo muy bueno de mi mamá que me enseñó que si algo decía malo de mí que no pasaba nada ¿qué te decía tu mamá? por ejemplo cuando iban a ir a su primer día de escuela porque venían una cosa ¿cómo los preparó su mamá? tampoco fue tanto si me dio gracia que para que nosotros no nos estiéramos como con miedo abrumados ella lo tomó como muy a la ligera no nos explicó ni nos como ayudó a que nos metiéramos en el grupo no ella nos dejó y ahí que nosotros hagan ustedes su rollo ajá ok entonces también estuvo bueno porque no nos dio el miedo de que nos iban a juzgar o de que iba a ser difícil claro porque no pasa que muchos adultos en la intención como de proteger para ayudarte que está bien que está bien pero te ponen un chorro de miedo porque vienen de sus propias cosas ¿no? y ustedes pues en realidad les daba igual que iban a entrar a una escuela sí siempre los lo que yo vi también es que los educaban mucho a ser muy independientes o sea sí te ayudo pero si es algo que tú puedes hacer solo lo vas a hacer solo hazlo tú ajá entonces eso está padre y yo creo que eso y me ha servido mucho la verdad sí es algo que les ayudó muy bien y que ahorita son lo que son quienes son pues gracias a a eso ustedes a ver dato curioso también ellos nacieron vegetarianos ahorita son veganos hace seis años hace seis años sí como a los cuatro se volvieron veganos pero ellos no o sea nunca han probado carne sí he probado pero no por querer por ejemplo mi papá me daba atún y no él no con mala intención él simplemente creía que estaba bien y me daba atún y yo le preguntaba qué es el atún porque no es que le preguntaba mucho simplemente le preguntaba ves qué es el atún y me dijo pues atún y luego me di cuenta atún del árbol me di cuenta porque una vez estábamos creo que en el super y le señalamos le decíamos nos compras eso nos compras eso es lo que comemos en casa de papá y eran latas de atún y se fue el carajo y se fue el carajo y se fue el carajo y al principio no le creía me encantó ese carajo y todavía seguí comiéndote un cierto tiempo y hasta que porque mi mamá no es que se enojó con mi papá pero le dijo que no hiciera eso porque al final lo único que iba a provocar es que no tuviéramos confianza en él porque también marcó algo eso porque como yo me voy a sentir o sea hubo un tiempo que como yo me iba a sentir como seguro de lo que él me decía si yo quería hacer algo y en lugar de apoyarme te iba a mentir me iba a mentir entonces como que fuerte tomen nota adultos porque porque si pasa que lo que hemos comentado el adulto quiere controlar y piensan que porque están chiquitos no importa o no tienen derecho a tener opiniones o sentimientos y obviamente no pueden decir lo que quieran pero si hay algunas cosas por ejemplo pero esto es respetar una decisión de ustedes que también está como avalada por la mamá pues claro por ejemplo esto de que bueno yo nací vegetariano y a los 5 años porque yo crecí pensando de que pues vegetariano al final fui porque mi mamá decidió eso pero fui comprendiendo así como de que yo quería ser vegetariano porque por los animales y ya como estaba chiquito no lo veía tanto por el tema de salud lo veía por los animales y entonces cuando me enteré como a los 5 de que la leche venía de la vaca y que pues que la vaca era un animal y yo no comía animal como que se me hizo raro y le pregunté como ¿por qué como leche? o sea tomo leche si viene del animal y yo o sea ya estamos diciendo que no queremos comer animales animales ok y me enteré de lo que era vegano y pues yo quise ser vegano yo estuve ahí cuando hicieron esa transición de la noche a la mañana ya no porque éramos muy fan del queso de la noche a la mañana ya no como queso nada así ¿no les costó? o sea sí hubo veces por ejemplo el chocolate eso sí el chocolate sí me costó un poco o sea de repente sí me corría ¿no es vegano? es un grillo un héshi o así que me gustaba mucho héshi la gelatina o las gomitas que para ti son como completamente veganas no tienen como en los ingredientes no piensas que va a decir como carne carne que viene cerdo que eso son cartílago de diferentes animales sí yo me acuerdo una vez que estaba comiendo y yo así ajá ¿qué? ¿qué es eso? que estaba comiendo unas gomitas y yo ah sí agarra son veganas y ¿cómo? las gomitas no son veganas y yo no pues están hechas de eso ajá pero hay mucha gente que es por desinformación o sea no no es algo que está ahí no es por sí hasta que te topas con un vegano que te quiere educar un poco claro y dices o sea todos sí los veganos son intensos sí a ver ustedes cuando están en una mesa como que no sé como muchos veganos que quieren que todos sean como ellos porque sí hay muchos que lo hacen así pero sí se me hace extraño la gente que pone como pretexto como de desde antes lo hacíamos así como los cabernícolas comían carne o sea no eres un maldito cabernícola o sea ya deberías haber evolucionado o sea ese pretexto que y no digo que sea malo que coman carne o sea pueden comerla a mí no me parece pero tampoco los voy a andar juzgando por comer carne claro pero se me hace injusto que si yo no los estoy criticando ellos me critiquen a mí es que no es crítica es justificar es justificar no y a veces yo me acuerdo una vez que estábamos tan chiquitos así cuatro años las mesas les llegaba acá o sea la nariz y estaban unas así como como periquillos y el amigo no me acuerdo si era de un amigo de la mamá de mi prima o de o del novio de mi prima como que él estaba comiendo carne y ahí ve que los niños no y entonces empieza así como de ah pero ¿cómo no comen carne? y ellos le empiezan a explicar como ah bueno tú me preguntaste pues te estoy respondiendo y te responde se prendió se enojó el tipo este el tipo grande el alto del grandulón y los niños así de que pues me preguntó no o sea de hola amigo te presento inteligencia emocional que tal si la desarrollas o sea y los niños como que ah bueno pues siguieron comiendo tranquilos pero pues ¿no? oye y han ido hermosillo de que una carne asada sí muchas veces es toda una cultura hermosillo huele a carne asada ¿no? pero alguna vez o sea alguna vez han probado carne o sea carne carne no 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 he probado como el caldo de pollo porque de repente como una sopa y sabe porque un verano no sé qué pasa que cuando tiene carne te sabe tiene un sabor tan especial que lo reconoce ¿y les gustó? no o sea justo cuando probé el caldo de pollo te sabe a pollo y como que es un sabor que suena exagerado pero te sabe a muerto o sea suena exagerado y tú qué resfriado ella sí pásame las wings pásame mis nuggets a ver bueno y entonces entonces tiene como un sabor especial tiene como un sabor especial que te da a mí por ejemplo a mí me da asco algo también que me ha costado que se ha popularizado más es la Beyond Meat ajá que es una ¿no te gusta? ya me estoy acostumbrando más pero es una o sea es carne de diferentes proteínas que está casi que sabe sabe a carne sí y por ejemplo al principio cuando la conocí no me podía comer ni una hamburguesa es que yo creo que también ese producto fue por ejemplo para los que crecimos comiendo carne ajá para que pudieran adaptarse ajá para hacer la transición sí está rico sí está rica sí o sea no yo en ningún momento niego que la carne no está buena simplemente de donde viene y por eso lo hago pero pues ustedes que crecieron sin saber qué sabe un pedazo de carne por supuesto que me extraño así como o sea porque es como un sabor nuevo como que los quiero felicitar y también les quiero o sea también les quiero decir de que se la están perdiendo o sea yo quiero ser como ustedes pero sí entiendo una costilla qué rica y es eso mismo por ejemplo en la escuela es de lo que te vas acostumbrando y de lo que tus papás te educan y es muy difícil tú cambiar algo que te han enseñado desde chiquito y que a tus papás se lo enseñaron así pero de eso se trata la vida o sea ustedes traen esto pero cuando estén grandes va a ser ah me toca desaprender 500 otras cosas claro además nosotros estamos en o sea ustedes están mucho más avanzados que nosotras pero al final va a ser lo mismo no más que ustedes en otros temas sí sí no totalmente yo aprendí mucho de ellos así uno diría pues como que uno es el adulto y pues tiene que ser el ejemplo no o sea yo me juntaba con ellos y platicaba con ellos y me los llevaba a pasear y yo ahora qué vamos a aprender es que es otra generación pues a nosotros nos tocó que literal como que nuestras opiniones no eran válidas porque esta chiquita es la Lau Laurita Fernandita o sea y ustedes son como de que seres humanos redondos con personalidades y opiniones de la vida y respetan es de que vinieron a ponernos en orden ajá muchos hasta mis papás o sea es que decían cosas de mis papás tú supas de que sí tiene razón tiene razón sí es cierto tiene razón pero qué padre porque la tienen mucho más fácil para muchas cosas o sea haber crecido así ¿no? claro sí pero también son mucho más abiertos sí por supuesto pero también viene esa contraparte de que hay personas que se topan y como ey como que lo juzgan nada más por no conocerlo ajá por supuesto ajá eso siempre va a pasar sí como en todo ajá porque no tiene nada de malo porque la gente no es que le dé miedo pero se le hace extraño y prefiere en lugar de meterse a eso y entenderlo prefiere simplemente decir ah no eso no es lo que yo pienso pongo pared lo cierro claro que no es que toda la gente critique cuando hace eso pero igual te hace sentir como extraño porque por ejemplo mis tíos chatos no es de que me criticaran solo también yo me sentía extraño porque yo estaba comiendo carne y yo no y no es de que yo quiera que ellos no coman carne pero siempre hay alguna tensión ahí ajá ajá los tíos chatos son mis papás sí wow y mi mamá y mi mamá ay que los dos niños y yo mamá es muy fácil salchichas con catsup vegana salchichas con catsup vegana ajá salchichas veganas ay que rico ajá pero pues sí hubo un momento en que a ver niños de 5 años 6 años pelo largo este buñitas buñapintadas no comen carne no van a la escuela entonces sí sí hubo un momento a veces que pues que a ustedes no directamente pero pues que a mi prima le tocaba como el cuestionamiento de así entonces pues más que extraño es diferente no están siguiendo no siguieron la norma pero para gente es extraño es lo que se refiere o sea para gente es como que ajá que raro pero ellos qué bueno que lo comprendieron así y y tu mamá su mamá es de aquí no es de o sea mi mamá bueno sí creo que sí nació aquí pero estuvo como porque mi abuela estaba estudiando en la UNAM aquí y nació aquí pero estuvo como un año luego se fue a Sonora ah creció en Hermosillo ajá sí creció en Hermosillo pero se mudaba mucho y así a los once años se vinieron yo estaba bebita estaba bebita pues sí bebita dos tres su mamá me rompió el brazo ¿qué? esa no me la sabía ¿no te la sabías? no mi prima su mamá y su hermana mi prima Dani y Pam mis primas era su muñequita entonces me agarraron me agarraron ¿usted me rompió el brazo? ay sí me agarraron y como que tengo suerte vamos a ver estábamos jugando entonces había un colchón y metieron una dos tres y salí volando y yo no sé que quería ser en el aire y caí con el brazo así no me lo rompí me lo desloqué y sí así fue válgame con B grande válgame válgame nosotros también no consumimos azúcar eso también pasa por ejemplo que piensan que no comen por ejemplo dulces y así hay muchísimas dulces que puedo comer claro sour patch sour patch son muy buenos suspiro son accidentalmente veganos y las oreos también saludables no ricas sí sí calóricas también pero están ricas están ricas pero están ricas buenísimas ustedes que crecieron como en un ambiente muy diverso o sea que veían a los amigos de tu mamá que en el trabajo también o etcétera como un ambiente diverso digámoslo así cómo o sea cuándo fue la primera vez que supieron lo que significa ser gay wow creo que sí sé es mi mamá estaba trabajando y nos dejó con un amigo suyo y no recuerdo cómo llegó el tema con mi mamá no no era Kenny con mi mamá no recuerdo cómo llegó el tema sí creo que llegamos a que era gay y o sea como que se nos decía extraño en el sentido de que era algo muy nuevo le preguntábamos si tenía novia para llegar al punto de que nos dijera que era gay ok le querían sacar la sopa o sea no sí pero quería que lo dijera pero estaban chiquitos o sea no por jugar sino porque no sé querían saber ajá sí como que no le queríamos a mi mamá entonces queríamos que él lo dijera supongo que es lo que pensaba porque no me acuerdo acorralando a pobre Kenny no no sé si fue con Kenny pero con algún amigo pero si estaban muy chiquitos yo me acuerdo como porque no me acuerdo que pasó cuando ellos se enteraron o yo les dije como que pues que yo era gay y ah sí sí sabíamos pero chiquitos así 6 años pero sabían de ella o sabían lo que era ser gay yo sabía lo que era ser gay y desde hace o sea como un año atrás no me daba cuenta de que era gay pero como que veía algo no extraño pero como que lo veía venir ok digamos no pensabas yo como que nunca nos dijiste que eras yo nada más como que nos enterábamos de que pues no tiene novio se junta con más mujeres yo creo que tiene novio pero yo me acuerdo que sí ajá yo me acuerdo que sí pues bueno por esas reglas yo soy hija también que es que no tiene novio se junta con puras niñas ah pues tiene novia no pero yo me acuerdo que me preguntaron ¿tiene novio? yo no tengo novia hace mucho y ahí como que ah ya ya lo veía venir ya lo veía venir sí 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 pero sí lo entendieron perfectamente eso se me hizo bueno que me dijeran cuando era chiquito porque como que cuando ese chiquito la mayoría de los niños que yo conozco no juzgan algo nuevo como no tienen tanta información digamos se les hace más fácil aprender nuevas cosas que pues juzgar de lo poco que saben entonces yo como no sabía muchas cosas pues era como ah pues algo nuevo ¿para qué lo voy a sacar? voy a aprender un poco de eso claro no y aparte pues qué es una aparte que no tiene nada no tiene nada como pues es una ¿cómo se los platicó su mamá a ustedes? sí es que también mi mamá tenía tiene amigos gays entonces se me hacía como normal o sea luego ya me di cuenta después cuando tenía ocho nueve años que sí llegaba a ser un tabú que alguien fuera homosexual o bisexual o ok entonces lo veías en por ejemplo un niño ajá un niño normal que por ejemplo niños decían que no era normal que yo estaba como de qué sí sí es sí sí es normal y ven a toda esta gente con sus vidas normales siendo gay pero pues la diferencia de lo que te diga un papá ¿no? muy pues es que yo no lo veo como algo muy importante realmente o sea es como no es de que ah o sea de que si conés alguien ah tú eres gay o heterosexual no o sea es como ah pues es gay y ya es gay no mira claro es como es gay y le gusta bailar y también le gusta el color naranja sí y es muy buena con la computadora y ya es que el día que deje de ser relevante la sexualidad de una persona ahí ya chingamos o sea ahí ahorita estamos luchando y es muy importante la lucha pero el día que ya no sea relevante y ya no sea necesario dar explicaciones de nada que ya no sea necesario decir soy gay yo siempre digo como que justo esto cuando llegamos al punto en el que nadie tenga que salir del closet es cuando ya estás del otro lado qué loco sí o sea porque no es de que tú digas ah no a mí me gustan las mujeres en el caso de que eres hombre no entonces porque tiene que ser importante si eres hombre que te gusten los hombres o si eres mujer que te gusten los hombres escucharon escucharon bien ¿qué? sí ok lo mismo digo yo o sea si yo cuando me presento no tengo que decir ah soy straight o sea de que me gustan los hombres ¿por qué lado tendría que decir ah me gustan las mujeres soy gay por supuesto innecesario ajá a mí a veces me hace un poco de ruido cuando me dicen ah no parecen sí yo ¿pero qué tienes que parecer? ¿qué tengo que parecer? ¿qué tengo que parecer? ¿tengo que venir con una playera y una gorra para parecer? ¿qué digas? una camiseta que diga I'm super into boo ¿qué tal te parece? ahí sí le mandaron una camiseta iba a decir lo que decía pero luego se las pongo por ahí ah porque no me lo voy a hacer aquí porque son infantes así no voy a ver el video así que ah sí ven nuestros videos son fans en el en el episodio a mí me dio mucha crisis que vieron nuestros videos porque decimos muchas malas palabras y ustedes son mentes puras pero las escuchan mucho pero no las dicen ustedes hay temas que no deben de estar escuchando ¿en la escuela las dicen? pues es que creo que no está tan mal mientras no es para insultar a la gente o sea tampoco es que andes todo el maldito día diciendo groserías y insultando a la gente todo el pinche día ah no se te va pero sí que lo salve así ¿cómo estás pendeja mamá? le hiciste como el video de la niña de ¿qué me ves estupida? ¿qué me ves estupida? les gustan los memes son fans de los memes ¿verdad? y acá no hay nada más que hacer y acá veo sus likes hay nada más que hacer si hay niños la naturaleza las calles la bici los parques de skate para que te enamores de niños que te enamores a los niños romper el corazón de niños y que piensen y que piensen que eran niñas que eran niños así pensaban mucho que eran niños pero si te harto y a mí me hubiera estado bien padre que le dijeras que sí oigan niños y a la hora de la hora ay voy al baño y te metes al baño a los niños que así cuando hay una tema pasado que no creo que pase mucho que el baño de hombres esté más lleno que el de mujeres pero pues en algún caso ahí te pueden meter lo que pasa mucho es que cuando me meto a los baños como me ven raro siempre aún así que vaya a ir a hacer el dos siempre voy a los orinaderos para que sí sepan que soy hombre porque si no es muy raro entonces me voy directo a los orinaderos guau por ejemplo cuando ellos tienen pelo largo esto lo dice porque él es el que tiene el pelo largo el pelo largo los dos sí cuando ellos tienen el pelo largo también como que no te decían obviamente ah pero tú eres niña no pero sentías o sea te observabas sentías ajá la vibra por ejemplo cuando me metí a la escuela también otra cosa que pasó es que una vez yo iba al baño de niños me metí y un niño me dijo no pero el baño de niños está ahí al lado y tú ya sé ya sé quieres si hay niños si quieres tú puedes ir allá quieres que te acompañe te da miedo entrar solo oigan y tienes novia ay sí no yo no y no les gusta a nadie no y cuál es su materia favorita ya la dijeron Gaby Gaby 1 Gaby 1 Gaby 1 Gaby 1 Gaby 2 bueno Gaby y Gaby 2 ok me gusta Gaby Gabyita la Gaby 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 estoy rayada no puedo yo más de emoción estos sentimientos oigan a ver algo más que nos quisieran compartir a los adultos que hayan que vean ustedes desde su generación como lo que ven y dicen qué raro ese comportamiento pero es normal en ellos que encierran demasiado a los niños como a lo que ellos tienen que ser como que muchas veces no los dejan o sea obviamente si los dejan hacer lo que ellos quieran hacer pero les ponen como márgenes como que no les enseñan todas las puertas les enseñan una puerta y tal vez dejan que los descubran ellos pero no se las enseñen entonces creo que es es mejor si le enseñas todo y que él elija a que nada más le enseñes algo y él tenga que descubrirlo por ejemplo él también se me hace malo de decirle a los niños que Santa Claus existe o cualquier cosa porque al final se va a enterar y se va a dar cuenta de que le mentiste pero también mi mamá nunca me dijo que existía Santa Claus porque no le veía la necesidad porque al final digamos que sí le hace ilusión al niño pero le hace más desilusión que llegue a su escuela y le diga no pero Santa Claus no existe no existe o cuando te rompen el corazón yo me acuerdo que me ríe así por tres años sí sí fue doloroso lo platicamos ¿escucharon ese episodio? no entonces ustedes no crecieron no también tuvimos problemas en la escuela porque yo pensé que todos sabían que no existía Santa Claus nos metimos en muchos problemas y me metí en problemas por andar diciendo que no existía Santa Claus hasta que una mamá de una amiga que ella sí como que lo entendió y no nos quiso simplemente meter a un hoyo más hondo simplemente dijo ah no es que a los que creen en Santa Claus sí les traen regalos y a los que no creen no les traen regalos ok y ya señora muy bien a ver una pregunta antes de acabar ¿practican alguna religión en tu casa? no mi mamá dice que se vegan wow wow es que tienes una camiseta wow muy cool these kids are cool very cool ¿y qué opinan ustedes de la religión? creo que puedes creer en algo mientras no dependas de eso porque depender de una religión es como no poder vivir por ti mismo es como que tienes tienes que ir por un camino que ya está hecho para ti en lugar de eso sí hay que te reprimen mucho o sea hay religiones que te reprimen mucho quiero llorar quiero llorar voy a llorar o sea que sí me refiero por ejemplo lo de la homosexualidad en muchas religiones está mal visto y no o sea me refiero puedes seguir una religión si esa religión se te hace que tiene sentido para ti pero no se trata de que ah pues yo siento que soy homosexual pero esta religión dice que no y yo creo que él tiene razón no o sea es de si tú sientes eso en ti por ejemplo puedes probarlo ¿no? pero o sea no se trata de que por una religión estés deprimido a si esa religión dice eso tienes que hacer eso también no juzgo a nadie si sigue alguna religión yo no sigo ninguna religión pero sí respeto y para todo para todo por ejemplo el veganismo para todo hay que tener respeto mientras no limites la libertad de los demás no debe haber problema ¿no? sí eso de que muchas religiones es esta homosexualidad pasa de que niños sienten que son homosexuales pero tienen miedo de decirle a sus papás y ellos se reprimen a darse hacer algo para darse cuenta de que ellos no son homosexuales que ellos son heterosexuales como convencerse que eso también está mal porque al final simplemente están reprimidos y no saben ellos sienten que son homosexuales pero no no puede no se puede eso no es eso está mal porque mis papás dicen y la religión también qué fuerte alguna vez me preguntaron si eran mis hijos dije que sí dije que sí emocionalmente sí sí me dolió mucho pero técnicamente estoy su hermana chica y ellos se cagan de mí su hermana menor sí pues bueno ay niños muchas gracias por venir gracias por venir ya teníamos nos amas sí estaba muy emocionado sí qué bueno estaba más emocionada híjole ojalá yo pueda tener unos hijos así de cool están muy padres sí es una charla son muy inteligentes son muy libres creo que estas son cualidades que todos admiramos en la persona entonces sigan teniendo sigan siendo libres sigan viviendo sus sueños felicidad sigan enamorando a niños en el parque sigan poniéndote también lo que tú quieras en la escuela y cuando nos vamos a despedir nos agarramos de las manos y damos un consejo el cual ahorita va a ser distinto va a ser distinto pues que cuando vayas a las piñatas ajá ten cuidado porque los dulces te caen encima exactamente y ten cuidado que agarres bien el palo porque luego lo avientas y le pegas a alguien y se descalabra y de no reventar los globos porque la gente se asusta y ustedes tienen un consejo aquí para los los seguidores que sean libres o sea hay que ser libre de lo que tú pienses me parece un excelente consejo excelente y aquí cuando nos respeten libertad y respeto esos niños que modernos no modernísimos ya vienen con un chip que moderno motorola motorola de los nuevos de esos que impresionan cinco cámaras cinco dieciséis cámaras yo no sé y que este yema no te los compraste y cuando nos vamos a despedir del podcast saludamos a las mamis ¿están listos? ok saludame a tu mami bye saludame a tu mami 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 saludame a tu mami